Ojalá que se oiga como una golpiza suavizando esta carne. ¿Puedo comer uno de esos filetes? No. ¡No! ¡No! Ahora veremos Donnie el gordo. El capítulo comienza con la familia Simpson despertando muy agotados por las fiestas de Año Nuevo. Preguntándole Bart a su tía Selma que dónde se encuentra el Timba calvo de Homero. Enterándose que está en la cama todavía despertándolo muy pacíficamente. Mientras Marge le dice al Timba que saque la basura de la fiesta. Homero obedeciendo como un buen esposo que es. Pero por portarse bien se ha ganado una multa con la ley. Resongando el mismo diciendo que eso no es justo. Buscando apoyo con los compas quien Mow le aconseja que eso está fácil de resolver. Explicándole que lo único que tiene que hacer es sobornar al tiempo de pagar la multa. Homero pensando que se ha salido con la suya cuando de repente el jefe Gorgory lo intercepta llevándoselo automáticamente detenido. Haciendo oficial la noticia al juez que Homero irá a la cárcel. Ya estando en la penitenciaría del condado un detective le da la oportunidad a Homero de reducir su sentencia. Siendo que tiene que participar para infiltrarse en la banda del gordo Tony. Homero ya estando bien coquetón con su nueva apariencia el detective le explica cómo va a estar el agarrón. Ya estando aclarado todo Homero se filtra con los altos reclusos de la delincuencia. Acercándosele el detective y Homero llamándolo por su nombre. Quien el mismo le dice que cuide su vocabulario o todo está perdido. Explicándole que ahora harán un pequeño show donde él supuestamente será el héroe. Tomando muy en serio su papel el timba y a la vez ganándose el respeto de uno de los duros. Llevándose el detective y sus guarros al peludo timba de Homero. Explicándole el mismo diciéndole que ahora fingirán darle una golpiza pero en realidad se lo darán a la carne. Creyéndose todo el show los maleantes y no teniendo duda alguna que Homero es uno de los duros. Y al parecer ya está preparado para conocer en persona al gordo Tony. Diciéndole el mismo que ahora lo acompañará a donde él quiera que vaya. Dando la noticia que el plan ha salido a la perfección. Desde llegar en un restaurante convirtiéndose el timba calvo de Homero en su mano derecha del gordo Tony. Diciéndole al timba que se aliste que ahora irán al cementerio. Donde ambos recuerdan al amor de su vida poniéndose melancólicos al recordar lo que han pasado. Quien el gordo Tony le dice que ya solo le falta una prueba para que la noticia se haga oficial. Que él será su mano derecha desde ahora. Tratándose que tiene que incendiar la taberna de Moe. Pero al parecer se quema la misma sin tener que hacer nada. Homero regresa y el gordo Tony le da las felicidades. Convocando una fiesta especialmente para él. Y sin falta las últimas noticias le están llegando a la DEA. Diciendo que todo es un éxito pero al parecer Homero se retracta. Dándole la advertencia al gordo Tony que tiene que salir de ahí de inmediato. Pero el gordo Tony no se la traga. Sospechando del timba calvo de Homero. Y este descubriendo que el timba es un infiltrado. Donde toda la mafia se desintegra en segundos. Y al gordo Tony le da un ataque. Petateando de inmediato. Finalizando el capítulo con el gordo Tony desaparecido.